Instalación de un timbre El timbre consta de dos partes, un botón, que generalmente da a la calle, y una bocina, que emite sonido al tocar el botón. Como primer paso, pregunta al cliente dónde desea colocar el botón y dónde la bocina. De acuerdo a la ubicación de ésta, localiza la caja de paso más cercana, pues de ella se tomará la alimentación. Identifica el recorrido de los conductores y detecta el circuito al que se va a conectar el timbre. Inspecciona si la canalización permite colocar los conductores. Recuerda que éstos no deben superar el 40% de la ocupación en la canalización. Si es posible, dibuja la trayectoria de tu circuito. En el ejemplo que te mostramos del circuito 1 por pared, puedes tomar la fase del apagador A y conectarla al botón. Para realizar la instalación, recuerda que no debe haber voltaje en el circuito. Por la misma canalización, lleva la fase controlada del botón hacia la luminaria B. De ésta, lleva la fase controlada del botón y el neutro del circuito 1 hacia la bocina. En caso de que la canalización instalada esté saturada, tendrás que instalar una que lleve la alimentación del timbre. Te proponemos que bajes el neutro de la luminaria A hacia el apagador A y lleva la fase y neutro al botón. También lleva la fase controlada y el neutro hasta la bocina. Cualquiera que sea el recorrido, los conductores deben ir en canalización, ya sea a la vista u oculta. Para finalizar, haz lo siguiente. Alimenta el circuito. Verifica con un probador, el neutro y la fase. Quita de nuevo la alimentación para conectar la bocina de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Energiza el circuito y prueba la operación. Fija la bocina y el botón en el lugar definitivo. De acuerdo a la NOM, recuerda que el calibre mínimo en una instalación eléctrica es 14 AWG. No debes unir cables de diferentes calibres para un mismo recorrido. Coloca sellador en el contorno del botón del timbre para evitar que penetre la humedad. Deja limpio y en orden el sitio de trabajo. Instalación de apagador de tres vías. Este apagador se utiliza para controlar la iluminación desde dos puntos diferentes, generalmente en escaleras. Para ello, se requieren dos cajas de conexión tipo chalupa o rectangulares, una cuadrada y el ducto para el tendido del cableado. Visto desde el plano eléctrico, tenemos los apagadores de tres vías, la posición del alumbrado y los recorridos de la alimentación. Antes de realizar la instalación del circuito, desconecta la alimentación eléctrica. Una vez tendido el cable neutro y fase, se colocan puentes comunes, no importa que se crucen, ya que la operación es igual. ¿Cómo funciona? Si el circuito eléctrico está cerrado a través de los dos interruptores, la lámpara estará encendida. Si accionamos un interruptor, la lámpara se apaga. Si accionamos el otro, se enciende, porque se cierra el circuito para la circulación de corriente eléctrica. Alambrando físicamente, tendremos el neutro, la entrada de la fase, el primer puente, el segundo y la conexión de la fase controlada. Adicionalmente, todas las partes metálicas de la instalación deben estar aterrizadas. En el primer ducto, pasarán tres conductores, fase, neutro y tierra. En el ducto 2, tendremos cuatro conductores, fase, dos puentes y tierra. Y en el ducto 3, cuatro conductores, fase controlada o retorno, dos puentes y tierra. El plano eléctrico debe especificar el número de conductores y su función, ya sea fase, neutro, puente o tierra. Generalmente, estos apagadores soportan hasta 10 amperes. Se debe tener especial cuidado en el número y tipo de lámparas que serán controladas para no exceder el valor nominal del apagador. Recuerda, instalación de lámpara fluorescente. Las lámparas fluorescentes son un medio para proveer iluminación práctica y económica. Para seleccionarla, debes considerar las dimensiones del bulbo, tales como T5 o T8. Esto es importante, pues, por ejemplo, la T5 es de menor tamaño que la T8 y brinda una intensidad luminosa igual con un consumo menor de energía. La forma de la base, ya que cada bulbo puede variar. Por ejemplo, existen G13 de dos puntas, media de dos puntas, miniatura de dos puntas, de doble contacto, slim line y circular de cuatro puntas. Por ello, debes verificar que el portalámparas corresponda, ya que existen diversos tipos. Para lámpara precalentada o de arranque rápido, terminal de alto voltaje, de bajo voltaje, de doble contacto, para lámpara de alta salida, para T8, T5 y mini. Esto se debe a las características del balastro utilizado. El balastro genera el arco eléctrico que requiere el bulbo para el encendido, ya sea por precalentamiento por cebador, que es el más antiguo, precalentamiento continuo o de arranque rápido, arranque instantáneo o slim line. El balastro también limita la corriente que fluye por el circuito del tubo y regula el voltaje de alimentación del mismo. El dato de placa de alimentación del balastro indica cuántas lámparas puede alimentar, la potencia de las lámparas, voltaje, corriente y frecuencia de alimentación. Algunos cuentan con terminales de conexión, otros entregan los cables. Otro punto es la luminaria. Esta debe ser funcional y estética para el espacio donde será colocada, ya sea empotrada, suspendida, adosada o en pared. Las lámparas que cuentan con reflector moderan la forma y dirección del flujo de la lámpara. Las que tienen difusor potencian o mitigan sus características. Además, pueden albergar una o varias lámparas. Una vez seleccionada la lámpara y la luminaria, debes planear la ubicación donde se instalará. Asimismo, tener a la mano la herramienta aislada, equipo de seguridad, taladro y escalera. Primero revisa el balastro. En la parte posterior tiene un diagrama eléctrico. Ubícalo. Identifica físicamente cada uno de sus elementos. Diseña un diagrama de tu circuito con el balastro, el interruptor y la lámpara. De esta manera, podrás saber si te hace falta algún accesorio o material para la instalación. Recuerda, antes de realizar conexiones, debes asegurarte de que no existe voltaje en los conductores. Si utilizas escalera, por tu seguridad, es necesario que no exista avería en peldaños ni rotura en la cuerda de unión. Colocar en un sitio libre y plano. Que la escalera cuente con gomas antiderrapantes. Que otra persona detenga la escalera. Ambos deben usar casco. Acerca la herramienta. No te distraigas. Presenta el soporte de la luminaria en el sitio donde se colocará. Marca el lugar para la sujeción. Con el taladro, realiza los agujeros utilizando una broca del diámetro de los tornillos. Coloca taquetes. Fija la base y asegúrate de que quede bien sujeta. Prepara los cables de alimentación pelando la punta aproximadamente 1.5 o 2 centímetros para las conexiones al balastro. Este debe estar sujeto a la luminaria, por lo que, al colocar los cables, ten cuidado de no perder el equilibrio. Conecta y fija las bases. Asegúrate de que las conexiones sean correctas para evitar fallas en las lámparas y daño del balastro. Coloca los accesorios de la luminaria, bases, reflectores, tapa, entre otros. Por último, coloca los tubos fluorescentes en su base, verificando que no existan falsos contactos con movimiento excesivo. Conecta la alimentación eléctrica, activa el apagador y muestra al cliente su funcionamiento. No olvides que las lámparas fluorescentes consumen poca energía, reflejan una luz más uniforme y tienen mayor vida útil.